Voy a pintarles un cuadro con palabras Esta primera mancha que algunos llaman patria Es la fachada que pusieron los criollos Para que todo el pueblo defienda sus monopolios Expolearon nuestras tierras, nos metieron en reservas Fueron las manos morenas las que hicieron sus riquezas No nos dejan sentarnos a su mesa Sin embargo porque oligarcas quieren ver todo de blanco Con cloro han intentado lavar la sangre Se olvidan que esas huellas son imborrables Aunque intenten blanquear nuestra memoria La historia verdadera está escrita en tinta roja Destrozan el paisaje con el gris de sus ciudades Sus negras intenciones buscan como opacarte Nos ponen uniforme, quieren que seamos iguales Parte de su manada como seres impensantes Por eso lleno de color a la ciudad Para demostrar que estamos acá Que luchamos por la alegría Que dibujando hacemos rebeldía Yo quiero hacer flores, hay la primavera Y cuando huya tu mirada hacia afuera Mires mi obra dejarte en un muro Y que sonría por un momento tu mundo Tu mundo ha sido modelado por el miedo Te ocultas tras las rejas y tras armas de fuego Color marrón han embarrado tu confianza Amarillo, paranoia, otra vez la ambulancia La constancia en la represión hacia el conocimiento La ignorancia inculcada por la tele y los medios Son el terror con que nos tienen dominados La violencia es heredada, la traemos del pasado Les ha pasado que ven todo en blanco y negro Que lo saben si su país es realmente un cementerio A mi me pasa que me siento en una finca Y los señores feudales ya me tienen en la mira Porque pinto con pinceles sus paredes Porque mi poesía al poder no se vende Porque ellos me dan muerte y yo grito vida Ellos capitalismo y yo grito anarquía Por eso lleno de color a la ciudad Para demostrar que estamos acá Que luchamos por la alegría Que dibujando hacemos rebeldía Yo quiero hacer flores en la primavera Y cuando huyo tu mirada hacia afuera Mieres mi obra de arte en un muro Y que sonríe por un momento tu mundo Rebeca ley Chesari produce Arte por la resistencia Por eso lleno de color a la ciudad Para demostrar que estamos acá Que luchamos por la alegría Que dibujando hacemos rebeldía Yo quiero hacer flores en la primavera Y cuando huyo tu mirada hacia afuera Mieres mi obra de arte en un muro Y que sonríe por un momento tu mundo